Hola a todos, soy Paula Leonardo, médica, especialista en pediatría y debido a las demandas, el exceso de demandas que hubo en los consultorios pediátricos, en los hospitales a la mala información que circuló en los medios de comunicación y a la angustia que existe entre los padres quería contarles un poquito acerca de esta bacteria no es una bacteria asesina, es una bacteria vieja, conocida causante de faringomigdalitis más específicamente el 30% de las faringomigdalitis son por esta bacteria el resto son infecciones virales que no necesitan tratamiento antibiótico otras enfermedades infecciosas también puede dar como escarlatina, como infecciones en la piel y con muy pocas probabilidades de complicarse es típica de este momento del año fines del invierno, principios de la primavera y es también importante la edad de presentación es en la edad escolar, los jardines y desde los 4 a los 15 años bueno, ¿y qué tenemos que hacer con todo esto? primero no preocuparnos y ocuparnos la higiene es fundamental el lavado de manos seguido, diario el baño diario ventilar los ambientes cerrados no concurrir a clases si tenemos síntomas si nuestros niños están con fiebre consultar al pediatra lastimosamente no existe una vacuna específica para esta enfermedad, para prevenirla por eso es tan importante la higiene y el cuidado uno, dos, dos dos, dos Gracias.